Pues HP como marca líder en el mundial, al final del día siempre está preocupada acerca de cómo hacer llegar sus productos al mercado y para hacer llegar sus productos al mercado nosotros necesitamos del canal de distribución. Entonces yo te diría que lo más importante para HP es su canal de distribución y seguiremos manteniendo esa estrategia siempre. Entonces el canal debe estar siempre tranquilo que HP siempre va a tener, va a ser muy constante sus estrategias de canal. Entonces yo creo que el mensaje para el canal es ese, la importancia que ellos tienen para nosotros, que es fundamental para llegar al mercado. Y trabajaremos con ellos en lograr estrategias, iniciativas, capacitaciones, lo que sea necesario para que el canal cada vez sea más robusto y esté pues siempre confiable en las estrategias de HP. Gracias.